Soy Armando Nelsancho, trabajo desde el 38 años en la Universidad y en mi comisione que la biblioteca será en el departamento. Cada biblioteca depende de su facultad. El trabajo en sí de la biblioteca fue la atención de público, se les abrió sobre flores, sobre los suscriptores, el proceso de crédito, por lo que se sirve, el almacenamiento de material en los productos, y comenzó el juez, trabajando con la catalogación, bien del área de precios objetivos. El gran desafío fue la automatización de uno de los catálogos, que está mal en fichas tecnográficas, hecha con más que la describiera. Por todo eso, llegó que vino buscando a un plan más sordo, que se llamó en mi crisis, que fue ahí en mi campo. Lo bueno fue el impacto de lo que era que usaba la biblioteca de la biblioteca, en una aplicación de datos, más materiales, a tener una fecha de la biblioteca y buscarla en la mañana. Fue el proceso de la optimización, que me parió hasta el día de hoy, que nos estuve pasando por el tiempo, y hasta días, vengo cambiando, el concepto que nos hemos tenido que adaptar, en un parámetro, que nos hemos preparado, que nos hemos preparado, que nos hemos preparado, que nos hemos preparado, pero hoy es el nuevo desafío, en un momento de la biblioteca, proyectar nuestra biblioteca en una criatura, que está trabajando, a través de una nueva, de una manera de viajar, por ejemplo, que es con metálicas de los clientes. Que tenía una mayor responsabilidad, para quien busca, o para nosotros agilizar nuestro trabajo. Como experiencia, yo me siento privilegiada, de haber atravesado toda la cierta fase, pronto para mí, hasta llegar al día de hoy. Y los desafíos del duelo, es trabajar en un momento, resultar, porque no solamente son miembros, son miembros, sino que podría ser, un video, una fotografía, que vamos a tratar de hablar, de encontrar un catálogo, para que tenga, permiten un impacto, en el informe. Siempre por morir, se usa, desde nuestra generación, del servicio industrial, de la gestión de la sanidad. Y me imagino, desarrollando un modelo híbrido, que, teniendo en cuenta la historia de la universidad, no podemos estudiar las colecciones en papel, que son muy grandes de allá, y eso exige, un tratamiento, una concentración, una designa carrera, y comenzar también, por el subsistente de un documento físico, y el documento, y el documento digital. A mí, la unificación, fue, fue, las distintas facultades, que fueron mandando, lo que dice, el cambio, en el punto de la vida. O sea que, previa, segundo carrera, a la función de la universidad, en la universidad, en la universidad, fue la centralización, la unión de las comunidades, y la unión de todas las catáreas. O sea que fue, la gente de todos, trabajó con, la tecnología de derecho, de, la historia de filosofía, de antistoria, y que los usuarios, que estuvieran aumentando, los documentos de la universidad, que coinciden, en el, en el medio de la universidad, y en el medio de la universidad, entonces, eso es lo que se fueron, todos fuimos accediendo, a la universidad, y es un tutto nietimático, que veamos como matemáticas. este tema de los ingenierías, siempre nos manejamos, como evaluadores abiertan, como evaluadores abiertan, pero, ahora, el programa de la universidad, una área del sistema, es un trabajo de Legislativa, y eso, por ejemplo, los procesos técnicos, desde el futuro a la universitaria con el compromiso que se enlice y a mí es un desafío de los trabajos ya que a mí es un privilegio de la tradición haber atravesado todos estos años y todos estos procesos para llegar con compañeros que ya no están que la gente joven que se va incorporando en el pasar de ser una inmigrante digital ya que el tipo de programada casi con una nativa digital han dejado nuestro grupo de recursos que les pones a ellos y yo quería comentar que también me interrumpa a la cooperación, un trabajo cooperativo no solamente cerrar la conciencia de trabajo sino que trabajar dentro de ese negocio y conectarnos en medio de la nación y también, incluso, ni la necesidad de la de la universitaria y la cooperación que les pones en la región y la región y la región y la región que vengan a la región y la región que vengan a la región la región que vengan a la región